Bueno, me animó en general las posibilidades que podría obtener fuera en el extranjero cuando uno se entra a internet busca las mejores universidades del mundo en mi caso en la carrera de ingeniería civil y buscando me apareció la universidad politécnica de Cataluña entonces mi asesor me decía, oye yo conozco a alguien allá y justo estaba la beca Erasmus para participar y bueno nos animamos a ver qué tal y bueno ganamos y gracias también a esta perseverancia que tuvimos conjunto con mi asesor el doctor Nicola Tarque me dieron la posibilidad allá en España de obtener el doble grado de titulación del doctorado es decir que voy a tener el doctorado aquí en la Universidad Católica como también en la Universidad Politécnica de Cataluña entonces es una satisfacción, no solo para mí, mi asesor también está muy contento que hayamos logrado aparte del viaje de intercambio sino también esta posibilidad de que la Universidad Politécnica de Cataluña nos dé ese chance de poder obtener este doble grado En mi parte yo creo que tener un doctorado acá en la Católica y como también allá en la Universidad Politécnica de Cataluña creo que me va a abrir un mundo de posibilidades, no solo acá sino también podría volver allá con un título que sea de España podría tal vez trabajar ya no solamente en el Perú sino también en el extranjero y a veces es bien complicado, nosotros con los títulos acá del Perú es un poco difícil salir al extranjero por el tema de las normas, por el tema de los reglamentos, es un poco complicado pero si ya tienes un título que está también autorizado allá en España te hable bastantes posibilidades en Europa y la verdad yo agradezco eso gracias al programa Erasmus pude obtener este chance Los beneficios allá de la universidad era poder salir a diversas pasantías también allá en la universidad y como está todo cerca, está conectado, entonces te daba ese chance de poder ir a presentar tu proyecto, tu tesis justo allá mi coasesor el doctor Luca Pelá me dio el chance oye presentamos tu proyecto acá en Europa y yo dije wow, en Europa sí, en Perú a veces me da miedo entonces presentarle en Europa, ah qué me dirán pero bueno lo presentamos en un seminario, él organizó todo esto realizamos un seminario donde estuvieron presentes profesores de España, de Portugal bueno de España, de la Politécnica de Madrid, de la Politécnica de Cataluña, entre otros entonces bueno gracias también a este seminario pude perfeccionar algunos detallitos que faltaba mejorar la visa para España no es complicada bueno hay dos tipos de visa, hay una visa que es por corto tiempo que son en un plazo menor a seis meses y hay otro que es para largo plazo cuando son periodos mayores a seis meses cuando son periodos mayores a seis meses entonces sí te piden bastantes papeleos como el tema de exámenes médicos entre otros que la verdad no recuerdo bien pero es un poquito más engorroso pero cuando son papeleos menores a seis meses es poco, es menor tienes que presentar no sé tu carta de invitación tu pasaporte, tu DNI, el dinero necesario con lo cual vas a estar allá en España en estos meses me pidieron el hospedaje, el vuelo que ya tenía comprado y todo ello y con estos papeles únicamente fui a la embajada de España y lo único que me revisaron vieron que todos los papeles estaban correctos y como tenía esta carta de presentación del programa Erasmus únicamente me dijeron, ah, está bien, ya todo está ok entonces hay bastante facilidad para los estudiantes y más para aquellos que consiguen una de estas becas Erasmus u otra beca y no tuve ningún problema en realidad en este caso no, anímense, yo les diría anímense porque estas becas te abren un montón de posibilidades no solamente es viajar, ¿no? y conocer otros países, otras culturas sino te permite, no sé, obtener un doble grado tal vez un trabajo, no te puedes quedar allá, ¿no? te puede abrir otra posibilidad de, no sé, dictar allá directamente como docente o predocente, ¿no? entonces aprovechenlas porque no cinco meses o el tiempo que les den en la beca Erasmus que a veces también hay becas Erasmus de dos años, tres años y te abre un mundo de posibilidades, ¿no? además las becas no solamente te financian pues el viaje, ¿no? te pagan el viaje de ida y vuelta te pagan también la vida ya justo en la universidad hay bastantes fondos, ¿no? el fondo de apoyo en la investigación hay fondos, no sé, de Erasmus hay otro de la Fundación Carolina creo que es aparte que nos apoya en estos y anímense, anímense a lograr esto y buscar oportunidades allá en el extranjero, ¿no? un detalle que vi que me comentaron allá en Europa fue que ellos quieren invertir tienen bastantes fondos para invertir en otros países más que nada en América Latina, ¿no? entonces, pero falta ese nexo no saben con quién conversar con quién interactuar quién va a estar trabajando o alguien de confianza, ¿no? entonces, esa persona podría ser tú, ¿no? entonces, si tú viajas allá haces esos contactos, esos nexos podrías lograr no solamente fondos de acá, del Perú sino también obtener fondos europeos hay bastantes fondos, becas, financiación en estos países con el cual también podrías quedarte entonces, si muestras esa responsabilidad muestras ese liderazgo muestras esa perseverancia por cumplir tus sueños lo vas a lograr y vas a obtener buenos fondos no te preocupes por ello si quieres lograrlo lo vas a obtener no te preocupes chau no te preocupes pues ¡Gracias!